De alto cero voy para Marcané Llego a Cuenco voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a Cuenco voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me salen las babitas Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar serían arena Como sacudir el jive si a Chan Chan Le daba pena Ahí nomás No te lo puedo olvidar Ahí nomás De alto cero voy para Marcané Llego a Cuenco voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a Cuenco voy para Mayarí El cariño que te tengo Yo no lo puedo negar Se te sale la babita Yo no lo puedo evitar Llego a Cuenco voy para Marcané 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 Llego a Cuenco voy para Marcané